y mi gente preciosa les cuento que voy camino bueno que ya estoy en berlín más bien creo que en mi vida vamos a ver ahí dice otro en berlín mercedes humaña ok ahí está entonces estoy en berlín miren qué bonito y me gusta cómo se ve el cielo ando de tarde está rico el clima miren pues hay vientos ustedes miren los árboles aquí es un clima agradable en este lugar porque vamos alto 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 y vamos más alto ok entonces esto es berlín municipio departamento usulután así que siempre por la zona usuluteca me he venido para ese lugar para hacerles distintos vídeos de varios lugares que ustedes saben a mí me gusta como que andar conociendo visitando y por supuesto mostrarle a ustedes todos estos lugares que a mí me gusta de mi querido país el salvador miren qué bonito las hamacas es una iglesia miren qué bonita está la iglesia de aquí las muchachas por supuesto y qué más bueno así que ahorita voy entrando mi gente voy entrando por acá vamos a ver qué más descubrimos por este pueblo maravilloso vamos a ver bienvenidos iglesias hoy hay bastantes iglesias aquí imagínense la entrada ya vi dos iglesias o sea la gente de aquí es bien cristiana ok genial aparentemente pues se ve calmado yo he escuchado que ese pueblo es como bastante turístico igual no tanto como alegría de los vídeos anteriores que les he hecho pero o sea de todas formas si es un lugar turístico porque son lugares frescos lugares bonitos tranquilos y bienvenidos a berlín gracias miren este bulevar miren este bulevar qué bonito para abajo qué bonito como les digo mi gente aquí la gente acostumbra a caminar a la orilla de la calle si es posible en medio de la calle aunque vengan carros aunque sea calle es costumbre de las personas que viven en los pueblos o sea es costumbre no yo lo estoy poniendo como algo malo como discriminando no es costumbre es costumbre a juicio de cada quien si sea malo bien pero verdad cuando uno anda manejando pues puede ser un poquito peligroso pero de que es costumbre aquí lo repito y lo vuelvo a repetir así son las cosas así que cuando se ande por aquí de repente mira y dice ay que la gente mucho camina por las calles no se suben las aceras porque miren ellos vienen caminando por la calle está la acerita aquí a la par pero ellos prefieren caminar por la calle ahorita se subieron entonces no se vaya a asustar no se vaya a poner de malas porque aquí eso es lo común ay pues si este parque si yo me acuerdo que vine una vez por aquí miren ya conozco ya conozco por este lugar ah no no señores no conozco me confundí ay que distraída soy me confundí pero miren este que es esto es complejo educativo católico ay es un colegio oh miren que genial que bonito y esto es como esta será la iglesia católica no se pero bueno si verdad como que si es la iglesia de un costado una caja de básquet aquel es una cafetería si mi gente que yo ya he venido aquí ya conozco vine una vez así que está muy bonito miren esa cafetería esa cafetería buenísima me la han recomendado si ok vamos pasando por el parque ah vamos a ver si se ha calmado esta es la policía queda cerca de ese café así como de manera general así como de manera general ay que bonito muy bien que bonito que bonito que bonito bonito hola mi gente preciosa pues ya estoy acá en berlín un lugar muy hermoso les cuento que aquí abajo hay un mirador así que vamos a ver cómo está el ambiente este día ustedes pudieron ver en el recorrido que les hice así en el pues en el carro pero igual que se mira se mira cómo está el pueblo de todas formas entonces ando aquí dando una caminadita como se han dado cuenta en los últimos videos que he visitado estos dos pueblos que están aquí cerca súper cerca vamos a ver alegría de berlín está más o menos a unos 7 minutos por ahí así que están súper cerca y son dos lugares muy maravillosos son lugares turísticos que hay en la zona de Usulután que están en la zona más alta es un clima muy fresco así que les va a gustar a ustedes si quieren venir a cambiar de aire como les decía es que principalmente yo que vivo en una zona muy caliente de su nivel en el centro en esta zona de residencial como le llamamos hace más calor de por fin así que me cae muy bien venir a tomar el sol por acá que yo no lo siento ahorita pero más tarde voy a ver la piel bien requemada ahí van a ver y más con estas camisitas fíjense que vine a berlín hace como unos no me acuerdo cuántos años pero una vez vine aquí ay no me acuerdo fíjense que aquí estará unos 6 años que vine aquí entonces voy bueno ahorita me quiero lugar porque aquí no hay nadie si ustedes ven aquí ya no hay nadie cuando estábamos ahí que me bajé del carro entonces sí había bastante gente porque es ahí cerca del centro acá en el mirador a esta hora no hay nadie para más bonos si hay poquita persona pero para empezar porque está haciendo bastante sol y es más bien en la hora de la tarde que se llena que es un poquito bajo ah pero aquí tiene como dos niveles pero te vamos a dar la buena que hay una foto por aquí yo me acuerdo que venimos sí sí me acuerdo venimos otra vez ya que me estoy poniendo a pensar si viene si viene otra persona que me voy a tomar a la foto miren que panorama con razón me llama mirador si es que tiene un panorama increíble solo con este lado pues como que el sueldo queda bastante fuerte así que voy a bajar como a la planta de abajo que siempre es parte del mirador para que no quemarme de más así que vamos a ver qué hay así que vamos a ver esta planta salta se pone lista para mi solo se pone en este lado no sabía, no sabía ay pero aquí si está rico ay si hay un virulite por ahí miren señores si ustedes quieren venir a relajarse a cambiar de clima a venir a disfrutar de otro ambiente miren los ambientes de estos pueblos son super lindos, son super cómodos son bien accesibles porque están cerca entonces son sobre todo que hay de lo que usted pueda querer en la comida por ejemplo para empezar también en cuestión de lugares donde pasear del aire, del clima en sí hablando del clima en sí porque es super fresco ando en horas temprano donde el sol está fuerte que ahorita yo no siento que el sol me pegue fuerte espero que sí, cuando yo llegue a mi casa voy a sentir, me voy a ver lo quemadita pero bueno, así que les invito a mi gente a que miren el próximo video que les voy a hacer de este lugar esta es la introducción ya conocimos el girador ya conocimos la calle por donde se entra aunque hay varias formas de llegar hasta aquí a Berlín así que esta es una de las maneras nada miren mi siguiente video sobre todo últimamente les estoy recordando más que dejen reproducir los anuncios para que de esa manera me ayudan también para mi canal así que reproduzcan los anuncios suscríbanse si no se suscita a mi canal y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video